Eh, dos invitadas a una boda se pelean después de que una acusara a otra de servirse de demasiada comida. Hay fiestas que terminan mal, chicos. Y la comida te lleva a un lugar porque... Qué feo que la gente que se fija cuánto come. No... ¿Qué te fija? O sea, ¿se sirve el cuarto sándwich, joven? ¿Cómo el cuarto? No, no lo conté. Sírvase, sírvase. Es el cuarto, perdón. Sí, sírvase el cuarto sándwich. Bueno. Bueno. En Indonesia, dos invitadas a una boda tuvieron una calorada discusión sobre un plato de curry. Las dos mujeres, elegantemente vestidas, empezaron a pelear frente a la mesa de un bufé. ¡Oh! No peleemos, no peleemos. Todo empezó cuando una de las invitadas que esperaba su turno empezó a hacer comentarios por lo bajo, acusando a la otra de servirse demasiado rendan, un típico plato de carne de res al curry con coco. No tienes vergüenza ni clase. ¿Quieres alimentar a un pueblo entero? Les petó la primera, a lo que la otra respondió de manera igualmente agresiva. Creo que estás un poquito desesperada. Puedo hacer lo que quiera. Mientras tú haces la cola, además con esa pancita, no te haría mal servirte de nuevo. ¿Sí? ¡Oh! La discusión fue subiendo de tono hasta que las dos mujeres comenzaron a empujarse. ¡Ay, Dios! Casi llegan a los golpes. Pero afortunadamente otro invitado intervino en ese momento para calmarlas. Según pudo averiguarse, se trataba de una amiga de la novia y la hermana del novio, que si bien no se conocían, traían bronca previa por actitudes dentro del matrimonio. Su hermana es una perra. Había dicho la novia a su amiga. ¡Qué tremendo cuando en fiestas juntás personas que no se hablan o que no se bancan! Y vos no podés no juntar. Es tan incómodo. Eso cuando te haces una fiesta con tu pareja. Cuando tenés que mezclar familia del otro con tu familia. Porque cuando uno elige los amigos, te haces... Los casamientos es ese problema. Que tenés que mezclar familias que aparte no se conocen. Hay algunas que ya vienen con broncas que se dicen. ¿Vos te casaste alguna vez, Carlos? Nunca. Ah. Estoy a tiempo todavía. ¿Para qué? Sí. No, no sé para qué. ¿Te querés casar? No. ¡Cárate, Carlos! Hiciste fiestas, fiestas así de... Vos no sos de hacer fiestas, no sos de... No, tendrías que hacer una este año que cumple 60 años. Eh, ¿no querés que tenemos una fiesta? No querés que te armáramos una. Yo te hago el pastel. Voy a armar una. ¿La querés armar vos? A mí me gusta mucho armar fiestas. Bueno. ¿Querés que te armé la fiesta? Me encantaría. ¿Por qué no se la festejamos con los oyentes en un boliche y vos en el... No, chicos, no. Vamos en la fiesta. ¡Te pagas la torta! Hay que buscar primero y hay que decidir el lugar. Primero hay que decidir el lugar. A partir de ahí... En un tibu. Lalo ofreció su casa. ¿Quién? Lalo ofreció su casa. Muy bien. Si Lalo ofreció su casa, vamos a la casa de Lalo, entonces. Vamos a la casa de Lalo. Porque es muy cómoda. Muy cómoda. Está muy bien. Perfecto. ¿Qué lejos? No, ese de Carapachay. No es tan lejos. No, es Carapachay. Ah, lejos. Está Carapachay. Si vos no te vas a... No, está muy bien. No, no conozco este ramal. Ah, entonces ya está todo listo. Sí, mirate. Hay 60 años, Carlos. 60 pirulitos. Mamá. Que yo no me di cuenta todavía. ¿Cuándo nos pasó el mundo? ¿Cuándo nos pasó la vida por encima? ¿En qué momento nos convertimos en personas mayores? Yo estaba viendo Nextly cuando pasó eso. Que entonces ya era hora, ya tenía 50 mínimo. Sí, por lo menos. Por lo menos. Pero entre los 50 y los 60 creo que viene la tele. Sí, entre los 50 y los 60 hay un momento de desesperación. Que es tremenda. Rapidísimo. ¿Cómo me convertimos en esto? Mucha, soy yo. ¿Me da el asiento? No, no me dais el asiento en el bondi. Te despido, por favor. No me trates así. Vos sabés que hablando de fiestas, de casamientos, fui testigo de fiestas tensas en mi familia. Cuando teníamos que ir, por ejemplo, a Navidad, a la casa de la familia política de mi papá, la cual se llevaba muy mal con mi mamá. Entonces, el momento de tensión ya empezaba un día antes. Tu hermano me dice algo. Y yo me voy, ¿eh? Oh. Pero... Y yo me levanto y me voy. Pero si mañana tenemos que... Porque si ya es la última vez la pasamos bien. ¿Querés más pan? ¿Más pan? ¿Más querés? Yo te sigo. Empezábamos así. Llegábamos. Entonces yo estaba atento. Los chicos ya estaban claros y incómodos. Ahora, ¿dónde nace el fuego? Hasta que el fuego nacía y mi vieja, que no se cayó nunca nada, iba al ataque con una respuesta que te hundía la garganta. Y se empezaba el revuelo. ¿Cómo terminaba la situación? ¿Cómo? Vamos. Vamos. Se van. Levantá los chicos que nos vamos. Pero están dormidos. Levantá los y nos vamos. Vamos, vámonos de acá. No son las doce. Vámonos. Vámonos. Nos levantaban en bolsa. Nos subían al auto y la discusión seguía adentro del auto. No, boludo. Entonces nosotros íbamos así. Y yo llegaba a la convulsión, era un nene y digo, ¿para qué nos sometemos a esto? Todo como un folclore. Es el folclore de la pelea que ya sabe que está preestablecida. Hasta que un día tuvieron la sabiduría de decir... No vamos más. Pasémosla a nosotros. Pasémosla. ¿Por qué? ¿Con qué necesidad de pasarlo con tanta gente? Pasémosla a nosotros. Ay, qué triste. Eso me hiciste acordar cuando era chica que yo tenía dos fiestas de cumpleaños. Una con mi mamá y una con mi papá. Mi hermano igual. Una fiesta con mi mamá y una fiesta con mi papá. Una vez un cumpleaños de mi hermano, que cumpliría 12, 11, no me acuerdo exactamente. Tengo algo de traje, no sé qué es. 11, 12 años. Nunca venía la familia de mi papá. No, no. Con mi papá no se mezclaban. No se mezclaban y no se mezclaban. Y vienen mis abuelos paternos, la nona y el nono. Era como un acontecimiento que la nona y el nono vinieran a pasar un cumpleaños con nosotros, porque no, no lo pasaban en Floresta. Lo pasábamos en Almagro, en la casa de ellas, en un departamento divino. Vienen a nuestra casa, a nuestra humilde casa peronista, y vienen... La chorizo, la casa chorizo peronista de la calle Valdomero Fernández Moreno. Un acontecimiento. Un acontecimiento. Entran, todo bien, saludo, papá, papá, mi abuela. Imagínate que cuando se casaron les había hecho la ropa a mi otra abuela. O sea, había una relación. Que todo bien, todo bien, todo bien, hasta que no empezaron a hablar de mi papá. Nosotros sentaditos en la mesa. Yo te digo cómo terminó el cumpleaños. Nos fuimos a la... Teníamos dos comedores. El comedor que daba la calle, que era el comedor grande que no se usaba. Mi hermano y yo, mirando pasar muy pocos autos, porque por la calle Montes o Valdomero Fernández Moreno no pasaban autos. Y ellos escuchaban los gritos. Los gritos de atrás. De hijos de puta, de que... Mis abuelos eran súper... No, no decían nada de esas cosas. Pero en mi casa mi mamá se ponía nerviosa. Mi abuelo la defendía. Mi abuela trataba de ser imparcial, mediadora. Y mi hermano siempre lo recuerda como el peor cumpleaños de su vida. Cuando vinieron los abuelos, o sea, y a partir de ahí... Nunca más, ¿no? Olvidate, no entraba nadie. Si estabas enfermo te cerraban con una frazada envuelto para que te vieran. Olvidate. Y ya grandes, ¿eh? No, bebito, con frazadita. Pero difíciles. Difíciles. Áspera la relación. Difícil. Hay nudos, hay nudos ahí. No, no, y no había manera de mejorarla. No había manera de que fuera otra cosa. Solo estalla el encuentro, nada más. Estallada, estallada. Y no teníamos mucha familia para, digamos, tener... Pero no, nunca hubo manera de limar asperezas, de pasar por alto. Porque, ¿cómo haces para no enojarte? Pasabas por alto cosas. Y no, ahí era... Si pasabas por alto, eras un boludo. A mí me enseñan que si te callabas, no era que estabas queriendo tener tranquilidad. Era que eras un pelotudo o un falso. Porque después se iban mis abuelos y mi mamá era... ¿Por qué vos no les dijiste a mi abuela? A mi abuela, ¿por qué no les dijiste que te quedaste callada cuando te dijeron esto? Porque no me fuiste a defender a mí. Entonces era... Después seguía el quilombo. Obvio. No, las quilombos eran... Seguían rato largo. Crucía cadena. Y terminaban. O en explosión, porque podían terminar mal. Claro. O terminaban, cada uno se iba a dormir llorando. Una muy linda. La verdad que yo tuve una infancia hermosa. Son esas reuniones cuando sabés que se juntan dos ejércitos que no se tienen que juntar. No hay que juntar. No hay tercer tiempo ahí. No hay como una comunión de, bueno, puede ocurrir el milagro. No. No, pero mi familia particular donde yo vivía era... Terminaba... Todo iba hasta el final. Todo iba... Nunca nadie se retiraba de la pelea antes. No podía. Todo llegaba hasta el final. Entonces, sabías que cuando empezaba el quilombo, que por lo general era política, por política. Siempre se discutía en mi casa por política. Que Perón, que Perón sí, que Perón no, que cuando los derechos... Y vos ibas viendo el increyendo, el increyendo. Cuando venían, viste, los vecinos amigos de toda la vida, que son como familia. Iba increyendo, increyendo. Después se iban y terminaban peleando en mi casa, mi mamá y mi abuelo. Seguían peleando, ¿entendés? Se decían, uy, sabías que venía para quilombo y ahí tenías que rajar y esconderte en el cuarto, que no había manera de... Entonces iban al living grande a tratar de ver algún auto que no pasaba. Claro, tal cual, no, tremendo. Acá no pasa nada, vamos a ver. Qué tremendo, qué tremendo que es vivir en esas circunstancias. Sigue pasando, sigue pasando mucho con la política de eso. ¿Vos decís? Sí, ahora pasa muchísimo eso. Que nos, asados, reuniones, sacas el tema de la política. Todos los amigos que tengo... No, porque no hablan de eso. No, y si hablamos de eso salimos rápido de esos lugares. No lo hablan desde otro lugar. Vos pensás así, yo pienso, ah, bueno, listo, ya está, ¿no? ¿Qué te traigo, más chinchulín? Sí, chinchulín. Dale, y traigo ensalada de papa y huevo. ¡Ay, qué chinchulín! ¡Qué rico! Y se termina ahí el tema. Sí. Porque llegar hasta el final... Come rápido los chorizos que nos vamos. Come, come chorizos que nos vamos. ¿En serio? No, pero yo quiero entraña. No, no llegamos. No sabes lo que son las entrañitas. No, se jodió, si está el gorila este, hijo de puta. Ya vamos, caro, no empecé. Agarra un chorizo y llevámoslo. Qué raro que... Y llévate la botella de vino. Qué raro que elegiste chorizo. Oh, no, choriplanero. ¡Oh! Porque yo te estoy escuchando desde hoy. Claro, entonces no hay que reunirse. No, no, de verdad, no hay que reunirse. Si sabes que vas a terminar así, no hay que reunirse. ¿Para qué? ¿Con qué necesidad? Provoca un incendio accidental en su apartamento mientras quemaba las cartas de amor de su exnovio. ¡Uy, qué fuerte! Una joven de 19 años provocó este lunes un incendio accidental en un apartamento en Lincoln, Nebraska, Estados Unidos, mientras quemaba cartas de amor de su expareja. Era una pila de 65 papeles que incluía fotos, fotos de ellos en los viajes, antiguas confesiones de amor. My dear. La mujer, al no tener encendedor en la casa, utilizó un soplete para quemar las cartas. Qué desesperada porque desaparece el otro. ¡Una mujer que te deja! Desesperación porque el otro desaparezca. Después de lo cual se fue a otra habitación para echarse un rato sin comprobar que el fuego se había apagado por completo. Poco después la joven despertó y vio que la alfombra de la habitación estaba en llamas. La mujer inmediatamente llamó a los bomberos que lograron extinguir el incendio en cuestión de minutos aunque luego de destruir gran parte de la vivienda. ¡Ay, Dios! ¡Mirá lo que me hiciste! Es lindo llamar al otro. ¡Mirá lo que me hiciste! Mirá cómo me pones, pelotudo. ¿Quién habla? ¡Vos! ¡Yo! ¿Quién habla? No sé. ¿El bombero? ¿Quieres hablar con un bombero? Estoy con bomberos en mi casa, hijo de mil putas. ¿Carina, sos vos? ¡Sí, soy yo! ¿Qué haces? ¿Qué pasó? ¡Que vienen a los bomberos, que me estoy quemando! ¿Cómo, bombero? ¿Por qué me estás hablando? Donde hubo fuego, cenizas quedan. La mujer inmediatamente llamó a los bomberos que lograron extinguir el incendio en cuestión de minutos aunque luego de destruir gran parte de la vivienda ninguna persona resultó herida, gracias a Dios pero la joven tendrá que pagar 14 mil dólares por los daños causados por el fuego en el edificio. Nunca quemaron cartas. Y bueno... ¿Y fotos? Yo no quemé nunca nada. Sí, yo solaba. No, te dejó una muna. ¿En serio? ¿Por qué quemabas cartas, hijo? Cuando te dejan en algún momento de la vida que te dejan vos querés, yo por lo menos borrar toda huella de todo, foto porque la miro y me deprimo así que quemaba las fotos las cortaba con la tijera iba cortando, cortando, cortando y lloraba, lloraba él te cortaba, cortaba y las cartas las quemaba Hay un tango que se llama Quema esas cartas Quema esas cartas Que lo canta Alberto Morán Quema esas cartas Hay una que es de quemar cartas de Argentina ¿Cuál es? Esa, amigo Yo quemaré tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Qué lindo que es ese tema La momia, no, la mosca La momia La momia Qué mal que hacen los... Eso no es mismo No, no, no Los mensajes de... Nosotros nos manejamos por señas Nosotros nos manejamos por señas La mosca es Imagínense, son... Es... Dos manos Abrazadas al cuerpo Haciendo así Como cuando hacen la momia Pero, si... La mosca, ¿no? Esto sería... La mosca sería... Eso es la... No, chica, no, no, no No, 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 no No, eso es una abeja Claro, dale O una oveja Es muy distinto lanzarnos señas en este programa Porque... La momia Sí, la momia es una cosa Es muy distinto que la momia Que la mosca, chicos Pero no puede hacer así Y creer que está haciendo una mosca Como cuando vos tenés frío Les voy a dar tarea para el hogar Este... Gestos Gestualidad Para que nos entendamos entre nosotros Por favor, les pido Porque la cara de nosotros La partera diciendo ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo si es la mosca? La... No, pero decís con M encima Momia parece que dijera Mirate Hacelo frente al espejo Hacelo... Hacelo a tu mujer frente al espejo Vamos a grabar No, no, dejate de joder Ahora lo vamos a subir Lo vamos a subir a... A calostro haciendo la mosca La señora Eh... Qué tremendo ¿Por qué lloraba cuando quemabas las cartas? ¿Por qué lloraba cuando quemabas las cartas? Porque la amaba La amaba y me había dejado ¿Qué edad? 20 No, no, no Dios, no, grande 30 ¡No! ¡Ciela! Pero Carlos, estás loco No, estaba triste Pero Carlos Pero Carlos ¿Y qué te escribía? Era como que hay que darle... Eliminar en el Whatsapp ahora Igual a mí no me gusta eliminar Vaciar Ay, no, no puedo ¿En serio? ¿Tienes todo? Sí Casi todo Sí Qué lindo le da No, no se puede Tiene... 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 Deditos Hay otro próximo libro ahí, eh Puede ser Puede ser ¿Vos me estás diciendo que no borrás? No, nada ¿Tienes duplicado de todo? Nada No, no tengo duplicado de nada No, no quiero duplicado de nada No, no quiero duplicado de nada No Es más, borré una opción que era la de tener guardadas fotos que me mandan en el Whatsapp Porque tenía cada foto abría para mostrar fotos a mi papá que por ejemplo le muestro fotos Ah, mirá, mirá Y eran pijas que me manda Humberto en los grupos Era, oh, Dios Yo tengo muchas Borré, borré todo eso Sí Pero no A mí me da una vergüenza cuando muestro el celular para mostrar una foto A mí, al lado Me muestro una foto y digo Y una moronga Es el Emporio del Pito El Emporio del Pito El Emporio del Pito Vení Vení, servíte el que más te gusta Probalo antes de llevarlo ¡Qué rico! Ahora probá el grandote El Emporio del Pito ¡Qué bárbaro! ¿Por qué guardan estas cosas? Me olvido para cascarme alguna vez ¿Te cascás como en foto con el celular, mirando el celular? No hay muchísimo el celular No, gorda, no podés cascarte mirando el celular Y guardo videos Cuidate, va ¿Para qué? No me hace daño Qué bueno que tengan todos un código que no se puedan abrir Porque cuando te afanan el celular o lo llevan Pero no hay que llevarlo a arreglar No Es lo que le pasó a Flor Cuando llegó a arreglar el celular Le buscaron todo Y ahí la encontraron en el video de ella Qué po' de puta que son, ¿no? Porque le revisás Lo mismo a Silvina Luna Cuando llevó la compu Claro, con el viñeto Igual para mí ese fue ¿No fue el novio o no? Era el novio Ah, no, no, no Llevó la compu a arreglar Eso es lo que dice Fátima Flores Digan lo que digan Fátima Flores a mí me dio mucha pena el empapelado Y la pijita de él La pija apretándola abajo para que se ponga un gran apetándola abajo A mí me dio mucha impresión Tienes que cuidar la escenografía por las dudas Tienes que cuidar la escenografía por las dudas Yo hago borrar toda foto que tenga cualquier cosita Cosita, no, no, no Nada Te puede criticar como la pata de una araña muerta Esa es como una jabalinita pequeña Así que la agarrás así Cuando se mueven las arañas las patas se encorren ¿Por qué? Porque se mantienen, se mueven por hidráulica Vendría a ser por irrigación sanguínea Entonces cuando deja de funcionar el corazón Las patas de la araña se... Se retraen Se retraen Mira la pija del señor No digan así No digan así Qué malo Fátima era una maga Y Fátima es divina Una diosa Ese cuerpo Ese cuerpo Ese pierna Un lomazo Era una casi porno el cuerpo de... Sí, sí, muy mona Pero te la bajaba el tipo Te la bajaba a versela el tipo No te digo que tenés que mostrame un termo Pero algo que no tengas que apretar tanto en la base Una luchona ella Esa es una mamá luchona Esa es una mamá luchona Una mamá luchona Mamá luchona Vamos a poner un poquito de música Vamos a cantar todo Dejá de hacerme esa seña, ¿eh querés? No me hagan la seña de la momia Porque la mosca es... ¡Woo!